Quieren competir conmigo, pero yo no, no Yo tengo un estilo fino y ustedes no, no Lo siento si te ignoro mío, no tengo tiempo pa' vos Buena vibra pa' los míos, el resto son fecastos Todos esos falsos que me quieren ver más Les traigo noticias que no quieren escuchar Me propuso rapiar, cantar y crear Ya sea reggaeton, trap o metal Si me vas a criticar, mirarte en un espejo Procura que en el mismo no veas mi reflejo Escucha consejos pa' que llegas viejo Hace rato que en mi vida no existen complejos A correr conejos que viene el depredador Que se los va a comer uno a uno Concéltate mejor, estoy como creador Y no en la mierda que consumo Yo le saco el zumo como una naranja Presumen de matón enseñando la raja Primero tú vives en una jeva en caja Y después ven a hablarme a mi de navaja On fire, on fire Este bubi cuando junta no falla On fire, on fire Falta mucho tiempo pa' que yo me vaya Acabo de empezar y ya los tengo locos Sin idea, sin jeva y sin dile tampoco A dormir temprano que ya llegó el coco Que le vino a dejar todos sus sueños rotos Soy como mida, convierto en oro lo que toco Tu jeva tiene 24 kilos, ten ese toto Sé que soy pesado, yo mismo lo noto Y eso que estoy claro no quiero ver Cuando yo me noto Ha, body music, hey Bubi rap, hey Aprendan chamaquito que aquí no hay más na'